¡Mmm! ¿Mira? ¡Mira! ¡Mmm! ¡Está deliciosa! ¡Esta pájara que me hay en el rancho! ¡Mira! ¡Mira! ¡Deliciosas! Mi Valdol, te la perdiste de la pájara pinta. ¿Qué no son guilatas, tía? ¡No! Son pajaritas. A ver, muérdale pues. ¡Mira! ¡Bien rica, hijo! ¡Mmm! ¡Deliciosas! ¡Mira! 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 ¡Molito! ¡Arrosito! ¡Molitos! ¡Molitos! ¡Muy deliciosas! ¡Esta es la carne mejor! ¡Ramón! ¡Nada de Luis! ¿Vamos a llevar el almacén? ¡Nada de Luis! Pero no cargo celular aquí, mi hijo! ¡No trago ni señal! ¿Cómo? Haciendo leña? A ver, ríjale. ¡Hey! ¡Ay, cabrón! No, pero tienes que ser por la mitad, mi hijo. Tienes que arreglarlo. Se va a caer Se cae No, así, también la persona Tú graba, mi hijo Tú graba, mami Otra va a enseñar, a ver si puedo No, no, así también se puede, mi hijo Puedes ir Agarra si tira Ay, güey Ahí la dejamos Ahí la dejamos A ver, sigue el primo A ver, a ver, primo Tú Chonito ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Estamos acá a ver esos vatos haciendo leña Hale, le dejamos Sigue, sigue Ya la dejamos mejor A ver Chonito Que no pudimos con esa leña tu si puedes Es que ese tronco esta verde Si por eso no Nos truena? Ya le calé yo desde el otro día y esta verde Es del encino redondo que se cayó Pero tu eres gallo juzgado Chonito No no eso no quiere decir que sea gallo juzgado No? Es matarte en este mugrero Órale Mira eso Es tu hermanita lo mijo? No es prima Anda besando Jajaja La viobina arreglada Si la viobina bonita Jajaja Listo